La Balsa Nos preparamos a subir a nuestra balsa para ser partícipes de esta gran aventura sobre el río Peñas Blancas. Este safari consiste en flotar río abajo a una muy reducida velocidad para que usted disponga de tiempo para poder admirar los frondosos bordes de este río y todas las sorpresas que le esperan, ya que son innumerables las especies que habitan los bordes del río. Es común encontrarse con manadas de monos que con sus gracias nos complacen a todos al pasar. Esta es sin duda una de las aventuras más relajantes de la zona, no sólo por la serenidad de las aguas, sino por el rico contenido ecológico. Este viaje tiene una duración promedio de 3 a 3 horas y media, durante las cuales usted contará con guías y equipo de alta calidad, así como la garantía de satisfacción de Pura Vida Tours. El río Peñas Blancas está esperándole para que usted lo navegue y así descubra todas sus bellezas. Anímese hoy a navegar en balsa y compruebe que este tour es uno de los favoritos entre los visitantes. No lo piense más y haga hoy el tour del safari. Gracias. 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 Gracias.